Hola a todos. En una ceremonia celebrada en París se develó el recorrido del tour de Francia para el próximo año. En el recinto estuvieron presentes grandes referentes de esta carrera en los últimos años como Chris Froome, Egan Bernal, Steven Kruiswick, Yvonne Pinot, Haley Diwan, Julian Alaphilippe, Warren Barguil y Romain Bardet. El acto fue presidido por el director del evento, el señor Christian Proudhon, quien fue el encargado de presentar la ruta a los asistentes. Trazado que recorrerá íntegramente territorio francés y no tendrá acción fuera de las fronteras galas como lo fue este año partiendo de Bélgica o como será en 2021 saliendo de Copenhague en Dinamarca. Los 3420 kilómetros de carretera tendrán acción a partir del día 27 de junio en la ciudad costera de Niza y finalizarán el 19 de julio en el emblemático paseo de los campos helicios en París. Varios cambios tendrá el trazado con respecto al de la pasada edición, uno de ellos el recorte de finales a gran altitud. Recordemos que en 2019 se tuvieron cinco finales por encima de los 2000 metros e incluso uno cercano a los 2800 en el Col de Serrano, donde Egan Bernal sentenció la carrera a su favor. También desaparecerán las etapas de largas distancias y sólo una, la número 12, superará la marca de los 200 kilómetros. Otra de las novedades está en la eliminación de la contrarreloj por equipos y la aparición de una contrarreloj individual un día antes del cierre en la etapa número 20, que será la que defina en gran medida la suerte del campeón del tour. A continuación presentaremos una a una las 21 etapas y sus perfiles, para que se hagan una idea sobre la exigencia del recorrido y desde ahora vayan apuntando sus favoritos a ganar el tour 2020. 170 kilómetros dan inicio al tour con una etapa llana que inicia y termina en la ciudad de Niza y al día siguiente el primer encuentro con la montaña con tres puertos, incluido el Col de Turini de 15 kilómetros de longitud y un porcentaje de desnivel promedio del 7,4 por ciento. La tercera etapa también verá la luz en la ciudad de Niza y aterrizará en Cicerón, oportunidad para el lucimiento de los especialistas al esprit. Dejamos el mediterráneo y afrontamos el primer final en alto del tour en Orciers Merle, con 7,1 kilómetros al 6,7 por ciento, homenaje de la organización al ciclista español Luis Ocaña quien ganó el tour en 1973. El mes de julio comienza con la quinta etapa entre GAP y PRIBAJ con 183 kilómetros de recorrido llano y al día siguiente una etapa con terreno accidentado uniendo las ciudades de Letel y Modagua. La séptima jornada de 186 kilómetros dará una nueva oportunidad para los velocistas y la octava será la bienvenida a los Pirineos con una etapa corta pero muy exigente en la que deberán subir el port de Valet 11,7 kilómetros al 7,7 por ciento y el col de Pirsé-Doux 9,7 kilómetros al 7,8 por ciento. El día siguiente también un terreno peirenaico probará las piernas de los escaladores con un encadenado doble de primera categoría a 1.500 metros de altura y tras un largo descenso afrontará el col de Marie Blanc antes de la llegada en Larune. Luego del primer día de descanso llega una etapa llana que conectará las islas de Oléron y Ré en el mediterráneo donde se anticipa que los vientos cruzados serán los protagonistas y un día después otro trazado plano de 167 kilómetros llegará a la ciudad de Potier. La etapa 12 será la más larga de este tour con 218 kilómetros de extensión y un terreno irregular con varios repechos y la etapa número 13 contará con una gran cantidad de repechos y un final en alto en Puy Marí con una longitud de 5,4 kilómetros y un promedio del 8 por ciento. La siguiente jornada también con un terreno bastante accidentado llegará a la ciudad de Lyon y en sus últimos 15 kilómetros contará con un corto encadenado que probará las piernas de los escaladores. Jornada 15 de alta montaña con tres bravos ascensos, entre los que destacan el col de Sele Formentel con 11,1 kilómetros al 8,1% el col de la Viché con 6,9 kilómetros al 8,9% antes de la subida final al Gran Colombie con sus 17,4 kilómetros al 7,1% Llegamos al último día de descanso de este tour y los equipos se preparan para la semana crucial donde deberán afrontar los duros Alpes franceses. La etapa 16 contará con tres ascensos, dos puertos categorizados de primera y uno de tercera en el medio para sellar un corto pero duro ascenso de dos kilómetros en Pilar de Land. No tendrán descanso en la siguiente etapa con la dura subida al col de la Madeleine con 17 kilómetros al 8,5%. Quienes logren salir ilesos de esa salvaje prueba tendrán otro obstáculo más de 21 kilómetros al 7,8 en el col de la Loz. Y para rematar el tríptico alpino, la etapa 18 presenta cuatro premios de montaña distribuidos equitativamente por toda la carretera y un final en la Roche Souffautón, después de ocho kilómetros de bajada. Si quedaron algunos sprinters después de pasar los Alpes, en la etapa 19 tienen una nueva oportunidad para buscar el triunfo en Champagnol. Etapa corta de tan solo 160 kilómetros que sobre el papel será un descanso para el pelotón después de una durísima travesía alpino. Y la penúltima fracción se disputará en la ya conocida planche de Belfin, solo que esta vez el ascenso tendrá el reloj como el juez que decida el ganador luego de 36 kilómetros, con los últimos 6 al 8,5%, sin duda un espectáculo inolvidable que coronará al campeón de esta edición. Y la última etapa parte de Mantella Jolie junto al río Sena en el área metropolitana de Paredes, para llegar como de costumbre a la ciudad luz y realizar el acostumbrado paseo por los campos delicios. ¿Te gustó el recorrido del tour? Hazlo saber en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo y ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal y compartiendo este contenido con tus amigos. Un abrazo a todos.